Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a jugar con el atacante argentino ¿Cómo se llamaba? Santiago Floret, Lucero, creo que era Seguramente hay una conjunta, pero seguramente no Estamos jugando con J.G.A.S.N.I.S.L.2 K.R.S.A.M.O.L.A.T. Pablo Taz y Benja Master Creo que Benja es bastante bueno porque me hemos preguntado ¿Eres bueno? ¿Vale? Porque alguien del equipo contrario lo ha dicho por aquí En plan de, eh, please Benj, no te destruyas, ¿vale? Y le hemos preguntado, ¿eres bueno? Y dice, sí, eso creo, digo, oh, mamá Ahí está, muteado Me muteo para aquí para que podamos, en este caso Oiva, no tengo alambres, la madre que me parió Me he muteado para que podamos Escuchar mi deliciosa y suculenta voz En este caso vamos a coger en esta partida A flores, ¿vale? Me toca a mí en este caso Jugar con flores. Una cosilla, antes cuando hemos Estado jugando, bueno, antes, porque esta es la segunda Nuestra segunda partida de este mapa Eh... No sé qué decir, la verdad Bueno, han aparecido cosas raritas y tal Pero me imagino que son así, son cambios nuevos que han puesto y todas esas vainas Pero ahora de momento no aparece Vale, esto no lo han abierto, perfecto De hecho, deberíamos abrir arriba Vale, mucho ojito Vale, estamos jugando contra Soundless, The Liner, Jamfric Estoy tan mute, que es nuestro Amiguito, nuestro parce, nuestro chimba Compañero italiano, ¿vale? Te cago más arriba Ok, vamos aquí arriba tranquilamente Ok, ok Susto, me ha pegado tú Me ha disparado literalmente Disparado literalmente por Por reacción, vaya Acción, reacción Bob Pablo se le ha pegado tú Para entrar a bomba pequeña Ok ¿No es? ¿1-4? No, está mal ¿1-3? Está buggeado, tío Ah, está buggeado Ponía 1-3, pero no es 1-3 Es 3-1 ¿Cómo que 1-3? Tiene que ir a un modo para amigos vivos Ok, doki Vale, vamos a acompañar ahora a Flores Ah, estamos en defensa otra vez Ok Ok, ok, ok Pues si estamos con estos compis Ah, sí, es el nuevo signo Me he pegado un pelo de la barba Perfecto Vale, vamos a bañetes Vamos a ir seguramente Con un lesión arriba ¿Quién tiene un rework en defensa? ¿Alguien? No Vale, ha dicho que ¿Qué personaje está tal y cual? Está re-work en esta Siso Pero de momento nada No, escopete a la madre Que me retoró loco Es que está todo por defecto, gente Está todo por maldito defecto Estoy con vosotros, ¿ok? A la gente en el segundo floor Ok Cuidado, hay armadura No hay armadura They're inside an armory ¿Qué? Wow They're inside an armory ¿Has visto eso? Qué raro, gente O sea, me ha puesto La tira muy la granada Me imagino que No, yo no creo que supiera Que estaba aquí o sí No lo sé Ay, qué feo No, esa explosión Qué de culo, ¿no? Era muy de culo, tío Vale, vamos a ir abajo Pero ahora sí que vamos a coger Algo interesante para arriba ¿Por qué? Porque es que si no es imposible O sea, una escopetilla Que sí Que con escopeta Se puede hacer algo Oh Oh What the fuck Claro, digo ¿Cómo me ha visto? Ha sido por la escopeta, tío Porque la escopeta tenía el láser ¿Cómo está esto configurado? Por la gráfica Sí Vale Como no tenía Nada puesto en ese arma Pues tenía puesto el láser Tenía puesto todo Y nada Ha sido fallo mío No he caído, ¿eh? Estaba más pendiente En qué cojones puedo hacer, tú Estaba más pendiente En mil cosas Pero bueno Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y me ha dicho Dice, sí, dice Tú me asustaste con el láser Y... Bueno, que lo vi a través De la tabla Vaya Lo lancé A través del muro Para dentro del muro Vaya Digo una cosa Ha sido muy falso O sea, la muerte ha estado bien, ¿vale? Pero sí que ha sido muy falso Como he muerto Como al ratillo ¿Sabes? Y luego La explosión torrada en la kill gun ¿Sabes? Un poco ahí Un poco pochilla ¿Qué pentinemos? Vale, tenemos buen pin Vale Así que vamos a defender bien Os lo espero Vamos a reforzar trampichas Vamos a ver si yo tengo que reforzar algo En principio no Vamos a reforzar aquí trampilla ¿Me la puede pegar? Bastante fácil Vaya, viene Tres ¿Dónde está el drone? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién está conmigo aquí arriba? Vale 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 Lear a un armory Es un armory, ¿ok? Buah Así que esto no está defendido They're inside an armory Es que es una mierda Que esté borroso esto Tío, se ve tu puto borroso Mierda Buah Qué buena La ha hecho muy bien, ¿eh? La ha hecho muy bien El flores, tío La ha hecho muy bien Porque más para adelante No podía ir Por el tema de que todo eso era wallbang Es que claro Al no sabemos No la defensa Buah Ahí me ha hecho una buena limpieza arriba Me la ha hecho muy bien Nice flores La ha hecho muy bien, ¿eh? Vale, ¿qué están usando? Vale, mínimo que me he venido con Q No pasa nada, gente A ver si vamos ahora al ataque Tío, lo ha hecho muy bien Utilizar eso Porque justo encima Ya no solo por la explosión Que la explosión ha subido de menos Sino el hecho de que justo Se ha creado una cortina de humo Ahí extraña, ¿sabes? Ve, está mal puesto En vez de 5-1 Vamos 1-5, gente Pero bueno Al menos se puede sacar Paleta aquí La skill, vaya Buah Nos trae Qué pena, tío Lo tiene complicado, ¿eh? Esta trampilla la hemos llegado a reforzar Porque esta era para reforzar a 100% Vale, ¿ahora iríamos a ataque? Esperemos que sí Vale, sí vamos a ataque Voy con flores, tío Let's go, let's go Por fin, gente Por aquí Flores Vale, tenemos bien todo puesto Vale, mira 2.0 De momento en ataque nos han vapuleado Perdón, en defensa nos han vapuleado Pero bueno Ya sabéis que estamos aquí Para crear contenido Y ellos han creado contenido Que te cagas Vaya auto nos han pegado tú Madre mía Pero bueno Como ya sabéis Esto es todo de chill Todo de compañerismo De colega, mejor dicho Vamos a ir con la AR-33 O con la SR-25 AR-33 yo creo Más que nada Porque no me gustan las semiautomáticas Y esta vamos a pegar Venga, unas cerraduritas Vale, vamos a jugar un par de ronditas Con flores Ya que así lo hemos acordado al principio De hecho que sí podía jugar Dos veces y tal y cual Perfecto Tened en cuenta Que por mí Obviamente jugaría Todas las rondas Y todas las partidas con flores Pero que hay que tener una cosa en cuenta Es que todos estamos aquí Para lo mismo Para probar los personajes ¿Vale? Eso quiere decir Pues obviamente Que no todos podemos estar Todos los mismos personajes Lo que no entiendo Por qué cojones Es no me deja cambiar Las opciones gráficas Porque como veis Tengo todo esto puesto Mirad, mirad esto Es que encima tengo puesto La nitidez al 50% Gente, o sea Y no puedo cambiarlo ¿Veis que aquí no puedo aplicarlo? Mira ¡Es una locura! Mira, gráficos Mira La nitidez Y la escala de renderizar Al 50% Es decir, ahora mismo Es como si estuviera jugando Literalmente en En 720 Si acaso ¿Sabes? Y HD Ni para somo ¿No ves que se ve todo borrosillo? ¡Una locura! Vale, van abajo Vale, a ver si por lo menos Podemos hacer unas buenas Plays y tal Y me ha desaparecido el puntito Sí, me ha desaparecido Me ha desaparecido el punto Vamos a estar para afuera Okidoki Vale Vamos a ir ¿Por dónde vamos gente? Aquí tienes respawn Pues eso creo Vale Guau, pero es un poco castaña Pero bueno Al menos espero que lo disfrutéis Estos ejemplos Vamos a grabar y tal Toda esta información y todo eso Vale, Benja Let's go A ver si empezamos nosotros A matar ya algo, ¿no? Nah, Benja Es una bestia parda Te digo Benjamín ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uh! De cual vamos Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, pues nada Somos unas bestias pardas ¡Good job! De hecho, este personaje Para lo que va a valer De momento Así primero, ¿vale? No hemos hecho demasiadas partidas Como para decir Como usarlo al 100% Pero de primeras hemos visto Que literalmente es para romper Temas maestros Melusis Es decir, dispositivos O enclaves defensivos Que haya que destruir Sí, sí Y todas esas vainas, ¿vale? Además de para sacar A pequeños ratoncitos O sacar a pequeños Bueno, a gente que esté Campeando esquinas O lo que sea, ¿vale? Es decir, a gente Que esté campeando en algún lugar Como en mi caso, ¿vale? Está campeando esa posición Me ha puesto justo el dron Debajo mío Y lo que ha hecho es detonarlo Para que me tenga que mover ¿Vale? Es para lo que de momento Va a servir el personaje ¿Va a ser bueno el personaje? Diría que sí, gente Diría bastante que sí Es algo totalmente distinto Es muy divertido de usar ¿Vale? Es muy divertido de usar Tenemos muchos drones Literalmente es Spammear drones a tope O sea, tal cual, ¿eh? ¿Va a ser complicado matar? Pues depende, ¿sabes? Pero sí Se puede matar fácilmente Porque encima Te va a matar de una Porque quita mucha vida Y es como si fuera un C4 prácticamente Un C4 bajo tus pies Solo que tienes, pues Pues esos tres segundillos ¿Vale? Vale, ¿están en taquillas? ¿Están locas? Vale, ¿están en taquillas? Perfecto Vale, pues aquí vamos a intentar Hacer algo Que de hecho vamos a hacerlo Vale, vamos a hacer algo Cuidado con los Spunkill Ya mirando siempre los Spunkill Por no ser caso Vamos a estar viendo El tema De por dónde meternos Porque me molaría sinceramente Cuidado para ahí arriba Hostia, es que no soy un cagao, ¿eh? Que parece que tengo Las gafas sucias, tú No, broma Mucho ojito Vale Mucho ojito para aquí No voy a disparar por si A por caso Ahora sí ¿Puedes escuchar? Si quieres Hay un mirro aquí Puedes usar tu dron Y explotar Ok No sé si Seguirá Oh, de la muerte Ok Muy bien Nos ha servido para literalmente Quitarnos de ahí Y que podríamos estar avanzando Hemos roto literalmente Todas las posiciones O todo lo que había Vale Uf Vente de matar, ¿vale, gente? A ver si me dejan intentarlo Vamos, papay Vamos Cuántas de perros Cuidado, cuidado, cuidado Corre, mijole Corre Vale, más para allá, gente No hemos quedado sin drones Pero hemos hecho mucho daño, eh, tío Hemos hecho mucho daño, tío Hemos hecho mucho daño, tío Hemos hecho mucho daño Delante, cálmelo No se puede romper esto No se puede romper Oh, la madre que me parió Con la trampa Tí, Capcan Una pena, gente Pero bueno Hemos usado bastante, bastante bien El personaje Sí que es cierto que Uf Era muy importante tomarnos O mejor dicho Llevarnos La posición de CCTV Es decir, la zona de oficina Como quieras llamarla Pero era muy complicado, gente Era muy complicado, sinceramente Lo digo, de momento nos ha servido bastante Para romper dispositivos Hemos roto Tema de trampas Que hemos roto por todos lados Alambres Hemos roto el inhibidor Hemos roto de todo Incluso en este caso Como hemos visto Nos ha servido para evitar Que reanimaran a Bandit Vale, en este caso rematarlo Estás tú y alguien se pone a reanimarlo Con tres segundos de bomba Que tiene eso, ¿sabes? Pero oye, bastante bien En este caso Lo que nos ha fastidiado Obviamente, pues Es el estar el uno para algo Obviamente, es estar muy tocado Y el estar Con trampas de cancas por todos lados Vale, no me esperaba A ver, no No que no me la esperasen Caja Era bastante obvia Pero ni me he acordado ¿Vale? Esa es la razón exacta Ni me he acordado de Capca en ese momento He estado viendo Las trampas que he ido rompiendo Tal y cual Y Perdón, con tres de este personaje Obviamente, tanto mute Como ¿Está abajo? Sí, está abajo Vamos a aprender que eres otro Tanto mute Como obviamente cualquier personaje Que pueda disparar ¿Vale? Porque es así O sea, el personaje Tú puedes O sea, tú puedes romper el drone ¿Vale? Ahora bien En el momento que el drone se activa Es indestructible por O digo Es indestructible por Munición ¿Vale? Es decir, tú le puedes tirar una granada Al cacharrete Y lo rompes Tú le puedes tirar un C4 Y lo rompes Ahora Simple munición y tal Es decir, munición normal No lo rompes ¿Sabes? Aquí había Vamos a hacer una cosita Ese es nuestro Veña Titán ¿Puedo saltar? Sí, puede saltar Vale Al menos va a romper aquí Ahí me ilusí y todo Va a romper bastante cositas ¿Vale? Le hemos roto un Banshee Oh, qué bien Oye, muy bien A ver si podemos utilizar esto Para romper Como he dicho ya Qué bien A ver qué más tenemos por aquí Cuidado Madre mía Que lo mato Ok Ahí Se la has notado tú Incluso esto Podemos romperlo ¿Tiempo? Vale Bueno, rompemos este Banshee ¿Vale? Este me ilusí Está arriba Vale Eso creo Nice Okidoki Muy buena, ¿vale? Esforzamos el empate, gente Muy bien Te digo Benja no sé quién es exactamente Pero Es que me suena muchísimo Pero Benja va volando tú Nah De locos A ver Por favor enséñame ¿Sabes? Por favor enséñame Que lo coja ya El personaje de quien quiera Lo hemos usado ya varias veces Incluso Es que claro Ya le he dicho que se podía usarlo una última vez ¿Sabes? Vale, gente Nos hemos decantado al final Por una Sofía Por lo dicho Aquí estamos todos para probar el personaje Y oye He cogido Tres de las cuatro rondas en ataque He cogido a flores ¿Vale? Así que bastante bien Hola, gente Perdona esta pequeña pausa Pero bueno Soy el caramelo editor Y decir una cosita Yo durante el vídeo Pues no me di cuenta Porque literalmente Pues estábamos ahí jugando Yo comentando a mi bola ¿Vale? Y también estaba pues eso Literalmente comentando para mi vídeo Tal y cual de jugando con flores Pero bueno Pues no me di cuenta Pero bueno Más tarde se dijo Que no se jugara así ¿Vale? Porque literalmente Era joder las partidas ¿A qué se refieren con joder las partidas Y que no se jugara así? Pues bien ¿Veis lo que estaba haciendo Ben ya todo el rato? Literalmente estaba ruseando todo el rato ¿Vale? ¿Qué pasa? Literalmente cogía flores Dos o tres veces De las cuales pudo hacer algo con ellas Si acaso una Y porque mataron a todos los demás ¿Por qué? Porque literalmente estaban ruseando todo el rato A mí no me daba tiempo Ni a llegar al punto con el drone Así que bueno Decir que esto no se suele dar ¿Vale? Que con bikini solemos hacer todo esto bien Que es alguien a la que admiráis mucho de vosotros Como a Spoid O también que muchos admiráis Pues bien Bikini se medio A ver no enfadó Pero sí que es cierto Que tuvo una pequeña trifulca con Spoid Porque literalmente Spoid Estaba en el equipo de bikini Y Spoid solo hacía rusear todas las rondas ¿Qué pasa? Que literalmente no daba tiempo a hacer nada O sea no dejaba Como yo en este caso Habéis visto lo que he hecho yo aquí Pues miraros esto durante horas y horas Bikini lo dijo Dice en plan Tío es que estamos aquí para grabar contenido Para jugar tranquilamente No para literalmente rusear todas las rondas Porque te digo A mí me hubiera encantado Y lo digo A mí me hubiera encantado estar ruseando Porque es mi modo de juego Porque me gusta un juego más agresivo Pero sí que es cierto que Si hay un operador nuevo en ataque Y encima de ese operador Tiene que ser jugable de forma más lenta Porque es un dron que va más lento Y etcétera Pues tío Pero bueno Simplemente era esta pequeña pausa Para aclarar todo esto ¿Vale? Aún así tengo que decir que Agradecido con el de arriba Sinceramente Que cogí un montonazo de veces a Flores En esta partida Bueno de hecho porque os lo dije anteriormente Y serían cosas muy chulas Así que nada Ahora sí que sí Te dejo de nuevo con el vídeo Hasta ahora Sí que es cierto que hemos jugado aquí Pues claro El chaval va volando ¿Sabes? Pero esto 17 años tiene el chaval ¿Eh? ¡Tiene 7 años! ¡Va volando! Va volando tú Ven ya Me suena que te cagas Pero ahora mismo no sé decirte quién es O... Pues no sé decirte quién es La verdad Bueno, bueno gente Volviendo al tema Tengo que decir que Me parece muy divertido el personaje Me cago en la media que parió a Mute Y totalmente Como habéis visto Mute es el perfecto counter De... En este caso de Flores ¿Vale? De Santiago Flores Lucero Creo que era el nombre Está chulo el nombre Está chulo Está chulo la verdad Está chulo La historia la verdad Es que es bastante guay Un poco clasista ¿No? En plan un poco tal Bueno, siendo argentina Literalmente Flores es un ladrón ¿Es cierto? ¿Vale? No sé si este vídeo Lo habré traído Antes de traer el vídeo De información O de historia del personaje Pero bueno Flores era un ladrón Que al principio robaba A todo el mundo Pero luego se lo robaba A la gente Como Robin Hood ¿Vale? A la gente que tenía mucho dinero Digamos a la gente mala En ese sentido Pero luego Quiso hacer el bien Como Robin Hood Hasta que en una ocasión Ash le salvó la vida O eso creo Nos contaron otro día La historia Bastante guay Hostia No tenemos aquí La protección esta ¿Quién ha muerto? Está mal puesto Eso Claro, no tenemos La cobertura aquí ¿Sabes? Vale Vale, vamos a ver Vale, tenemos aquí un pavo ¿Está conmigo? Nadie Lo he escuchado conmigo Vale ¿Quién ha muerto? Kirsa La madre que te parió Está rara la Kirkan Gente La habrá matado a Kirsa Y no la matan La madre que me parió Kirsa No pasa No pasa No, Kirsa Está raro Porque te matan Y como que no aparece Ay, va Me lo cargaba Tú le hubieras pegado Guantap Ya no te Ajunto ¿Quién es que da? Vale, es Benja Vamos a ver Como juega Benja Pero no, lo he visto Mira, encima Tiene también a flores No, sí, sí Que no pasa nada Lo hubiera podido Pegar a Guantap Gente Me hubiera molado mucho A ver como juega Benja Si es tal Oh, qué bonito Vamos, Titán Vamos No, mute Oh Vaya Uf Lo siento por el tema De que sea aburroso Pero están así Pestas las opciones ¿Vale? Por desgracia Ubisoft Considera oportuno Que se vea como El orto ahora ¿Vale? Lo sabe Ya estás Aperto la posición Nice Lo ha hecho muy bien Ha aguantado La posición perfecta ¿Le llega a pegar? No lo sé No, no llega a pegar No Vamos a ir a la última Rondita ante defensa Eso parece Vamos a ir a Mira aquí abajo A ver qué tal Vamos a ir probando Nuevas posiciones Vamos a ir Podríamos ir con un Rook Arriba perfectamente MP5 Vale, me gusta Fremio de boca Las alarmas Y esta perfecta Una mirita A ver qué Esto tenemos por aquí Vale, plasma rosa Mierda Y me he cambiado Sin querer En el último momento El revólver La madre que me parió Oh, a Pablotas La pasa igual Pablotas Tienes escopeta Le pasa igual Caminante Es que no sé Por qué tiene la escopeta De serie Es algo absurdo A ver, claro Iba a reforzar aquella Pero no hace falta Vamos a reforzar esta La de L ¿Vale? Para que no nos hagan Guelven todas esas vainas Nos quedamos aquí defendiendo Como unos tigres Como unos toros Pero gente Contadme en los comentarios Obviamente Que os ha parecido el personaje ¿Vale? Así lo poco que habéis visto Porque si es cierto Que de una sola partida Pues igual no habéis podido Ver demasiado ¿Vale? Pero bueno Así de lo que habéis visto Con toda la información que tenéis Y todos estos vídeos Que he estado trayendo ¿Qué os parece? Va a aparecer aquí arriba Se cantea un montón Pero pues Pues es lo que hay, crack Vale Vamos a poner todo aquí Este está guapo Pero claro Está hecho para que Vamos a pelear directamente Está hecho esta posición Para que esa ventana Este cerrada ¿Sabes? Esa puerta Cerrada Vale Vale Van a sumarse ahora Joder El tema del sonido Gojonú ¿Eh? Están allí, ¿verdad? Ahora sí Ya, what the fuck Todo borroso que está ¿Sabes? Todo borroso que está Tú No es un carajo Vale En principio tenemos la trampa No sé si la habrán quitado No sé por qué no Se ve ultra borroso Vale Cuatro para uno Último te voy a hacer aquí Vamos a ser pre Vale Nice Y al final Sogará con las cometillas Let's go Vale Muy buena partida gente Pues en fin Vamos a quedarnos por aquí Esta partidita Al final ha sido bastante buena Me ha mal lo que tengo Con el tema de flores Por el tema de que va a dar Muchísima diversión Sobre todo Se va a tener que replantear El tema de defensa De otra manera Para que siempre haya Mutes o cosas del estilo Porque si no Como dejas entrar drones De este estilo Y tienes cuatro Te quedas sin defensa Un placer O merecerse En el siguiente vídeo Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver